Música Hoy estamos aquí con la lucha contra la instalación de las petroleras en el mar marplatense, con los trabajadores autoconvocados de la salud, y vamos a tener una gran asamblea en el polideportivo de militantes y simpatizantes del Partido Obrero y del Polo Obrero. Es una gran movilización política que se está dando en nuestras filas de cara a la lucha electoral, porque como nunca, sectores de trabajadores de la juventud, de la mujer que lucha, están, además de su lucha reivindicativa de todos los días, pensando y volcándose a la lucha por una alternativa política de los trabajadores. Estamos en la ciudad que tiene un índice monstruoso de desocupación. La pandemia golpea muy fuerte todavía. Con relación a la situación laboral, tenemos a los trabajadores de la salud acá manifestándose en reclamo salarial, que estamos apoyando desde su inicio, como en otros puntos del país. Por supuesto, frente a todo este cuadro, lo único que conocemos son iniciativas que son muy negativas para la ciudad, como son el anuncio reciente de la instalación de plataformas petroleras y toda una investigación en el lecho marino justo enfrente de la ciudad, que es lo que se estima que va a ser muy perjudicial para el medio ambiente marino, para la producción pesquera, incluso para el turismo. La realidad son los despidos en Garbarino, son los despidos en la industria hotelera, es la subocupación, son los jubilados que van a comer a los comedores que en las barriadas organiza el polo obrero, porque no les alcanza la jubilación. No hay empleo genuino, lo que queda es el pasivo ambiental y el desastre sobre el ambiente y la población. Por eso rechazamos de plano todos estos planteamientos y acompañamos la lucha de la población, de las organizaciones ambientales contra el negociado de las petroleras. Y en ese sentido, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda somos la única fuerza que plantea la nacionalización de todos los recursos estratégicos y la puesta al servicio de un plan de salida a esta crisis que genere empleo genuino, que garantice el plan de viviendas populares que son necesarias, la construcción de salas de salud y tantas necesidades que se pueden hacer si estos recursos son puestos bajo control de los trabajadores.